Hola muy buenas a todos, soy Nipper y estamos aquí para comentar el tercer spoiler de Shadowverse Tempest of the Gods. El spoiler de hoy consta de 4 cartas, una de cada una de las rarezas. Por hoy empezaremos de menos a más. Y la carta de bronce es una carta de Forestcraft, la Adriada. Coste 2, un 1-2 que tiene la habilidad Clash. Le proporciona un menos 1 o menos 0 a la criatura enemiga a la que se está enfrentando. Esta carta viene muy bien para que los serlis fuertes se vean bastante tocados y por ejemplo esta carta contra Forestcraft y contra Swordcraft va a ser bastante útil. Ahora vamos con la carta plateada. Es una carta neutral que va a causar bastante revuelo en el juego porque tiene una mecánica muy divertida. Es la Wandering Bard Elta, un bardo de coste 2, 2-2 que tiene una habilidad al evolucionar. Solo gana más 1-1 porque su habilidad es que cuando evoluciona, todos los habilidades de Fanfare, Necromancia, Enance y Earrite de las criaturas y de los amuletos no se activan cuando entran en mesa y permanece mientras esta criatura siga viva. Es un 3-3 neutral. Se puede buffar, puede entrar en muchos mazos y puede cortar muchísimos mazos. Esta carta por ejemplo a Earrite la destroza. Y pasando a la carta oro, volvemos a tener una carta neutral. En este caso es Grimnir Guard Cíclope. 3 de coste, 2 de ataque, 3 de defensa. Que tiene Guardián. Y Enance de 10, de 10, es una burrada, hace 1 de daño a todos los enemigos incluyendo al jugador enemigo 4 veces. ¿Qué tiene de mano esta carta? Pues que contra el Temple Defender, la carta plateada de Heavencraft que reduce el daño, no le hace absolutamente nada porque son 4 ticks de 1. Si le resta 1, no hace nada. En cambio, es una muy buena manera de hacerle daño a Luxhorn Sarisa. Que no puede recibir más de 3 de daño del tirón, pero como son 4 daños individualizados de 1 en 1, sí que se comería 4 daños en un solo turno. Aún así, con todo, me parece una carta que el enance es demasiado caro para lo que llegue a hacer. Pero bueno, siendo neutral, puede buscarsele algún mazo, incluido podría estar el de Bloodcraft. Mazo en el que creo que tendría cabida. Y ya para terminar, nos encontramos con una carta legendaria. La carta legendaria de Shadowcraft. Es una carta de coste 4, la Mythic of the Underworld. Que tiene un 3 de ataque, 4 de defensa, no es excesivamente fuerte y tampoco es excesivamente cara. Eso es su punto fuerte. Porque tiene con fanfare, cuando entra en mesa, toda la necromancia y todos los efectos de necromancia pasan a costar 0. ¿Esto qué implica? Pues que el invocar a los zombies, se invocarán automáticamente como si estuviéramos gastando 6 almas. Con ello tendríamos ya todos los zombies con guardián y más 1 a la defensa. La tempestad se aplicaría los 3 de daño sin gastar almas. El Phantom Hole invocaría toda la mesa de fantasmas. Y etc, etc, etc. Sobre todo el Tirano. El Tirano entraría siendo un 13-13 automáticamente. Aunque no tuviéramos todas las almas que requiere. Porque esta carta lo permite mientras ella esté viva. Esta carta, aun así, yo veo que va a ser un pararrayos. Hay que evolucionarla, porque si no va a morir excesivamente rápido. Y se va a comer el primer petabichos que caiga en mesa. Siendo de coste 4, al siguiente turno, si el otro le toca tener 5 manas, va a gastar el petabichos en esta carta, sí o sí. Y esto ha sido todo por el spoiler de hoy. A día 7 del 3, estamos esperando a que nos presente más cartas. Hoy han venido 4 cartas más que se unen a la colección que teníamos hasta ahora, de 16 cartas. Con 20 cartas no llegamos a las 104 prometidas. Estaremos esperando y aquí las traeré. Hasta luego, hasta otra.